Bueno, soy el abogado Alexander Cross con Defensa Penal. Hoy yo iba a hablar de uno de los 10 errores más comunes que las personas cometen cuando son acusadas de un delito y cómo evitarlos. Yo iba a empezar con el error número 10, y eso es, nunca tome el consejo de alguien que no sea abogado criminalista. El décimo error más común es cuando se enfrentan a un delito penal y piden la opinión de alguien que no sea un abogado criminalista. Existe una gran cantidad de los llamados abogados desde la cárcel o abogados wannabe. Estas personas buscan solucionar los casos simplemente porque han tenido los mismos problemas en el pasado y sencillamente le dicen, yo estaba encarcelado de eso antes, eso es lo que yo hice y esto es lo que debe de hacer. Uno de los errores que debe evitar es seguir el consejo de alguien que no es un abogado criminalista, que no conoce el sistema legal como nosotros. Asegúrense de contractar un abogado que tenga la experiencia criminal que usted necesita. Nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y nos enforzamos para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Todos los casos criminales son diferentes y mis socios y yo hemos manejado literalmente miles de ellos y siempre es importante saber que no solo porque usted ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, su vida se ha terminado. Nosotros hacemos lo posible para que no pierda su trabajo, su familia, su libertad y su futuro. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross con defensa penal y si tiene preguntas, lo puede hacer en el comentario.